Porque se dice por ahí que eran de a dos mil dólares que le estaban dando a muchos médicos por cada uno de los punchoncitos que ponían. Y de manera irresponsable aquí hubo un montón de gente que se puso a poner eso sin ni siquiera hacerle una investigación. Estamos mal aquí, estamos jodidos. Jodidos porque estamos gobernados por ignorantes, por personas que no piensan a futuro, por personas que al final lo único que le importa es el dinero. Porque este país es tierra de nadie ya. El vecino país es un país que está en un estado fallido y República Dominicana está en un estado fallando. Señores, ¿qué ha pasado con el tema de los punchoncitos? Desde el dos mil veinte cuando el tema de la vaca de una y los punchoncitos, ustedes saben que a nivel internacional está pasando de todo. Cortes internacionales en Estados Unidos, supremas cortes de justicia, han declarado indemnizaciones para aquellos trabajadores que le prohibieron ir a trabajar si no estaban con el punchoncito. resulta que en países como Colombia, la India y muchísimos otros países, un grupo de defensores de la vida han tomado la iniciativa de pedirle a todas estas empresas de punchoncitos que de manera obligatoria en combinación con sus gobiernos obligaron a sus ciudadanos a tener que ponerse el punchoncito para ir a la escuela, para entrar a un banco, para entrar a un restaurante, prácticamente para cualquier cosa, cualquier operación para ir a trabajar, que tú tenías que ponerte esto porque si no tú ibas a infectar a otra persona. El periódico londinense de Telegraph alertó al mundo recientemente con una publicación de un documento judicial de la farmacéutica británica AstraZeneca, donde reconoce un efecto secundario en su vacuna del COVID-19, esto relacionado a la irregularidad de coagulación de la sangre, lo que quiere decir que convierte la sangre en una especie de gel perdiendo su estado líquido. Según el medio británico, este documento fue dado a conocer en febrero en un tribunal en Londres. Allí se cita que la enfermedad provocada por la vacuna de AstraZeneca es conocida como el síndrome de trombosis o trombocitopenia. Esta enfermedad puede degenerar en la muerte de quien la padece. En este caso es conocida como trombocitopenia trombótica, inducida por vacuna. Esta condición hace que el paciente presente coágulos en el cerebro o en distintas partes del cuerpo, lo que disminuye sus plaquetas y puede conducir a la muerte. Según la reseña periodística, la farmacéutica reconoció que su medicamento contra el COVID-19 puede generar este efecto secundario. 50 personas se querellaron contra la empresa. ¿Se aplicó AstraZeneca en República Dominicana? Entre abril y mayo del 2021 llegaron al país 187 mil dosis de esta vacuna como parte del mecanismo COVAX. Lo que no sabemos es qué cantidad de ellas se aplicó a la población, pues es un dato que no está en las estadísticas. Se está afirmando a nivel internacional los daños cardiovasculares que han dado estos punchoncitos. Pero lo más interesante de todo esto es que los países que tienen funcionarios responsables han tomado la iniciativa de someter indemnizaciones para todas las personas que han sido afectadas. Sin embargo, en la República Dominicana no vemos un solo funcionario, no vemos una sola organización pidiendo indemnizaciones para los miles y miles de ciudadanos dominicanos que hoy están tres metros bajo tierra y que hoy sus familiares han perdido a sus seres queridos. Sin embargo, los políticos que se prestaron a firmar todos estos contratos andan muy tranquilos disfrutando de todo el dinero que les robaron a los ciudadanos. Si tú me obligas a ponerme algo en mi cuerpo que me va a hacer un daño a mi cuerpo y luego tú no te haces responsable de ese daño que tú me hagas a mí, entonces estamos hablando de una acción de lesa humanidad. Señores, aquí en República Dominicana se violaron los tratados de Nuremberg, se violaron los tratados de Helsinki, se violaron los tratados de derechos humanos de Costa Rica, se violó la ley de alimentación, se violó la constitución, se violaron un sinnúmero de leyes y no pasó absolutamente nada. Los únicos que perdieron aquí fueron aquellos que se pusieron el punchocito y hoy están tres metros bajo tierra y sus familiares también. Aquí entidades, entidades se quedaron con el dinero de ciudadanos que solamente estaban ellos en sus cuentas bancarias y no tenían ningún dependiente. ¿Quién se quedó con todo ese dinero? ¿Quién se quedó con el dinero de la gente que se fue para Lengua Azul, que se fue? Y en la libreta del banco y en el certificado del banco solamente estaba esa persona. ¿Quién se quedó con ese dinero? Entonces, señores, este es un momento para que aquí la gente deje de pretender o de creer. Yo no voy a decir que me la puse porque yo no quiero quedar como una mala persona o que me equivoqué. No, al contrario. Lo que todo el que se puso eso tiene que decir me la puse y me equivoqué. ¿Por qué? Porque todo el que se la puso, que se le murió a alguien, son los que tienen que salir a defender su derecho ante esa situación tan malvada que crearon estos políticos irresponsables violentando toda clase de ley en la República Dominicana. Y hoy nadie habla de eso. Yo quiero hacerle un recuento en este video. Desde el 2020, 2021, 2022, toda la información que yo le dije a ustedes, el tratado de los laboratorios que se firmó aquí con políticos corruptos y responsables. Hoy esos acuerdos que se firmaron están dando su fruto. Mire cómo andan la gente muriéndose ahí de miocarditis, de ataque al corazón, de que se le está muriendo a un lado y todos los problemas que tienen que ver con el sistema cardiovascular. Y a nosotros, ¿quién nos defiende? Y a nosotros, ¿quién nos va a indemnizar? ¿Quién nos va a pagar ese dinero a nosotros? Entonces, yo quiero ponerle aquí los videos del 2022, del 2021, donde ustedes van a ver cuáles eran las personas que han estado involucradas en todos esos acuerdos. Incluso el objetivo final de esta agenda es que haya un presidente global, o sea, un solo presidente gobernando el mundo. Los muertos le pagaron de a dos mil dólares por cada punchón que llegaba una gente y los médicos que se prestaron a eso. ¿Cómo es posible que de repente aquí se esté muriendo todo el mundo de ataque al corazón? República Dominicana tiene una tasa de gente muriéndose del corazón. Aquí tengo el documento que tú firmaste, Alfredo Pacheco, Eduardo Etrella, Agustín Bulgo y el presidente Luis Abinader, el documento con más corrupción que se haya firmado en la historia de este país. Ustedes, ustedes, este es el contrato de Pfizer que está filtrado en las redes sociales, está filtrado el documento. Y esas son las mismas personas que recientemente apoyaron y aprobaron otra ley en el Congreso de la República Dominicana para que si en un futuro existe una posible plandemia, existe otro plan, a todo el mundo se les salga a poner el punchoncito. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿y si a mí me da alergia? ¿Y si a mí eso me causa una situación? ¿Los políticos que firmaron la ley me van a pagar las clínicas? ¿Me van a pagar el cuidado intensivo? ¿Me van a resolver las medicinas que yo voy a tener que utilizar si a mí me pasa algo? Porque para usted obligarme a algo a mí, si a mí me pasa algo, entonces usted lo tiene que resolver. Porque usted no puede a mí obligarme a una cosa y usted no tener cómo resolverlo. Eso es como que yo digo, ah, si tú me vas a poner una multa a mí, pues yo tiro la basura en la calle, tú me debes poner los zafacones. Porque tú no me puedes poner una multa a mí porque yo tiro la basura en la calle si tú a mí no me pones zafacones y tú en la escuela no me enseñas a mí a poner la basura donde va. Entonces aquí, aquí son la gente que más leyes crean, que más políticas crean, pero ninguno la fiscaliza, ni ninguno se hace responsable de los males que causan sus leyes. Entonces queremos saber qué va a pasar con todos esos dominicanos que le fueron laceradas sus vidas, que hoy están tres metros bajo tierra porque aquí un grupo de funcionarios dijo que era obligado que había que ponerse esto. Entonces como era obligado que había que vacunarse, que ponerse el punchocito, entonces yo entiendo que obligado tú me tienes que pagar la clínica, que obligado a los que aprobaron eso, me tienen que pagar los medicamentos. Porque si tú me quieres obligar a algo, tú me tienes que resolver el problema. Le voy a dejar los videos por ahí para que ustedes entonces disfruten de una información que yo le di a ustedes en el 2020, 2021 y 2022. No ha habido una sola cosa de la que yo le he advertido a ustedes que no haya salido. Usted no puede ponerse nunca nada en su cuerpo sin usted leer un documento por cogerle presión a nadie, ni a familia, ni a trabajadores, ni a hermanos, ni a vecinos, ni a compañeros de trabajo, ni a mujer, ni a marido. Oiga, usted nació solo y se va a morir solo. Su vida es suya y es su responsabilidad preservarla. El que se quiera morir y que se unta lo que le dé la gana. Pero usted tiene que velar por su vida y preservar su integridad. Usted no sabe que en ese punchoncito que le pusieron, el contrato decía que cada modificación a cada órgano que a usted le hicieran dentro de lo que le causara este punchón, ese órgano ya no iba a ser de usted. O sea, que si a usted se le modificó el hígado, el hígado iba a ser del laboratorio en el que usted se puso la marca, el punchoncito. Si a usted se le modificó el corazón, ese corazón es de ellos porque está escrito en los contratos. Está escrito en los contratos, señores. Punchoncito que duraron ahí en contenedores, en el sol, meses y más meses, punchoncito sin refrigerar, que no se sabe lo que es, cómo es que un país no tiene un centro de investigación, que una nación produce un producto. Y se supone que yo, como un presidente de un país, como senador, yo tengo que verificar y hacerle un análisis a ver qué es lo que tiene ese producto, que yo le voy a poner a mi ciudadano. Ah, yo le voy a decir una cosa a ustedes. China, los chinos se pusieron los punchoncitos que hicieron los gringos. O los gringos se pusieron los punchoncitos que hicieron los chinos. No. Ninguno de ellos a nivel internacional se pusieron las marcas para ponérselo a sus contrincantes. ¿Y por qué los vecinitos no aceptaron las dádivas de los punchoncitos que nosotros le dimos? Que le dimos 500 mil unidades y no la quisieron ninguno. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree? ¿Cuáles fueron las marcas de punchoncitos que se pusieron en Estados Unidos? ¿Y cuáles fueron las que se pusieron en Israel? ¿Y cuáles fueron las marcas de punchoncitos que se pusieron en China? Ah, nada más nosotros que somos un experimento, somos incapaces de tener un laboratorio de química, biología avanzada, para que algo que otra nación nos diga que nosotros no tenemos que poner, agarrar y analizar esos compuestos que yo le voy a poner a mi gente. Porque la función de un político es proteger sus ciudadanos. Que eso es lo que nosotros no tenemos aquí. Aquí es lo que tenemos un grupo de ineptos, incapaces. Que lo único que le importa es el dinero. A ninguno de los políticos de este país le importa si usted vive, si usted come, si usted se muere. Aparentemente lo único que le importaba era el dinero que se estaba dando para esto. Porque se dice por ahí que eran de a dos mil dólares que le estaban dando. A muchos médicos por cada uno de los punchoncitos que ponían. Y de manera irresponsable aquí hubo un montón de gente que se puso a poner eso sin ni siquiera hacer una investigación. Simplemente porque todavía andamos con los taparrabos. Andamos con los taparrabos, como en la época de los indígenas, en la que aquí un país desarrollado dice tírate por ahí y todo el mundo se tira porque lo dijo una potencia. Estamos mal aquí. Estamos jodidos. Jodidos porque estamos gobernados por ignorantes, por personas que no piensan a futuro. Por personas que al final lo único que le importa es el dinero. Pero son tan brutos que los que vienen aquí vienen a saquearnos, vienen a hacer experimentos sociales con nuestra gente y son tan incapaces que le entregan su población así para que se hagan todos los experimentos que le dé su gana. Porque este país es tierra de nadie ya. El vecino país es un país que está en un estado fallido y República Dominicana está en un estado fallando. O sea, todavía no estamos en un estado fallido, pero vamos camino al proceso porque estamos ya fallando como esos carros cuando cuando se le daña el motor de arranque que tú le das y el switch tiene que darle 10 veces y después que prende. Así estamos nosotros. Un estado fallando. Así es que está este país. Entonces yo quiero que ustedes tomen conciencia porque en la próxima pandemia que se monte, como ya sometieron esa ley, la aprobaron, van a salir como estrelladoras a obligarnos. Pero yo te voy a decir una cosa, nos van a tener que matar aquí. Nos van a tener que matar porque el plan de ellos es montar otra pandemia y salir casa por casa militarmente a hacer esto. Y ahí está involucrada Faride, ahí está involucrado el tipo de La Vega, Burgos, ahí está involucrado Alfredo Pacheco, ahí está involucrado Danilo Luis Abinader, ahí están involucrados un montón de gente. Faride Raful, ahí está involucrado un montón de gente en esa diablura porque es una cosa irresponsable, violando todos los 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 acuerdos internacionales. Y este es un tema que da rabia. Es un tema que da rabia por el nivel de ignorancia. Nosotros estamos modernizados con trenes, estamos modernizados con metroriel, estamos modernizados, pero los cerebros no están modernizados. La calidad humana no está modernizada. La lógica elemental no está modernizada en este país. Porque ¿a quién se le ocurre ver esos contratos, leerlos, firmarlos y aceptarlos? Sin ni siquiera decir, déjame coger un laboratorio y déjame investigar. Este país no tiene un centro de innovación e investigación, de bioanálisis. Este país no tiene un centro de psicología forense. Aquí no hay un centro de nada para usted identificar nada ni detectar nada. Y usted no me puede a mí hablar de que usted va a acabar con los pillos, con los malos y que usted tiene honestidad y que usted tiene desarrollo y progreso cuando usted no tiene un centro de investigación, de innovación, ni tiene investigación forense. Usted es un analfabeto con una banda presidencial. Usted es un analfabeto en un congreso, hablando disparate y aprobando leyes, que usted ni siquiera ha leído un solo contrato de eso. Y de esa vaina ya está bueno en este país. Ya está bueno. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.